La Misa en Homenaje a Nuestra Señora Buen Consejo Dos de ellos ya se encuentran en la gloria, el Padre Mariano y el Padre Pedro Pablo, ambos fallecidos este año. Desde siempre, desde siempre, en la obra del Señor Doctor Plinio, desde siempre existió una devoción muy grande por la Eucaristía, por la Santa Misa, desde siempre. Y de tal manera sí que el Doctor Plinio era de misa diaria, de comunión diaria, ya en sus tiempos de congregado mariano, en sus tiempos de estudiante universitario, de joven abogado, incluso siendo diputado en Río de Janeiro, en la Asamblea Nacional Constituyente del año 1934, Doctor Plinio hacía cuestión de ir a misa todos los días y comulgar todos los días. Si en algún día no podía llegar a la Eucaristía entera por alguna cosa, le pedía la comunión al sacerdote que, saliendo de las ocupaciones, siempre se la daba gentilmente. Bueno, hizo toda la vida así. Desde que entró en el movimiento católico, en las congregaciones marianas, allá en el año de 1928, con 20 años, fue cuando entró el Doctor Plinio, la comunión diaria siempre hizo parte de su espiritualidad. La comunión diaria y el rosario diario. Bueno, las tres partes del rosario, en aquella época hoy, ya son cuatro. Bueno, y él siempre fue un gran apóstol de todos sus seguidores, de todos sus discípulos, de que también asumiesen, adoptasen esa devoción eucarística. Bueno, y yo me acuerdo de haber escuchado al Doctor Plinio, lo dijo varias veces, de que él, tan importante era en su concepción, en su vida de piedad, la comunión diaria, la misa diaria, que él decía, yo considero a un hijo mío que es verdaderamente hijo mío, cuando él comula todos los días. Porque es el sacramento que dejó nuestro Señor, justo ayer fue el día del Corpus Christi, hablábamos de eso, es el sacramento que nuestro Señor dejó para alimento de los fieles, para santificarse y para enfrentar los combates y las batallas de la vida cotidiana, la lucha contra el demonio, el mundo y la carne. Bueno, eso fue siempre así. A la muerte del Señor Toplinio se produjo un fenómeno que está presente en todas las congregaciones cuyo fundador es un santo, y es que la obra del Señor Toplinio comenzó a experimentar un crecimiento muy grande. Bueno, en realidad son las dos cosas que muestran que un fundador es santo. La primera es esa, de que la obra crece, sigue creciendo su muerte, y la otra es que deja un sucesor que asume su espíritu por entero, y que va a continuar la obra del fundador y llevarla hacia adelante con toda fuerza, todo empeño. Bueno, y eso también ocurrió en la persona de Monseñor Juan, la obra del doctor Toplinio siguió firme en el rumbo trazado por él. Bueno, el crecimiento de la obra y todos los que se incorporaban a los ya heraldos del Evangelio, el crecimiento de la obra vino a la aprobación pontificia en el año 2001, el crecimiento de la obra hizo con que un número mayor de jóvenes y de niñas, de señoritas, también adoptase la devoción eucarística de nuestros fundadores. Así como el doctor Toplinio era ardoroso de voto a la Eucaristía, lo mismo Monseñor Juan. Bueno, incluso Monseñor Juan tuvo oportunidad de conversar en España con uno de los teólogos dominicos canonistas que trabajaron en la redacción del nuevo Código de Hecho Canónico promulgado en 1983. Bueno, en ese código se establece que el fiel tiene el derecho de comulgar dos veces por día, si es que la segunda comunión la hace escuchando misa completa. Bueno, señor, yo me acuerdo, incluso en vida del doctor Toplinio ya difundía eso. Bueno, está bien. Con la fundación de los heraldos el grupo crece muchísimo y hay un montón de jóvenes de ambos sexos que desean y quieren comular todos los días. Y eso provoca también una frecuencia mayor al sacramento de la confesión. La persona que es devota en la Eucaristía es también muy devota al sacramento de la confesión y se quiere confesar con frecuencia. Aunque no tenga pecado mortal en su alma, aunque sean solo pecados veniales, quiere confesarse con frecuencia. Y eso provocaba que en diversas ciudades del mundo donde había sede de los heraldos, determinados días de la semana se dijera ¡Ey! ¿Alguien se gustaría confesar? ¡Sí, sí, sí! Y aparecían 10, 12, 15, 20, a veces más. Y llegarle un camión, un ómnibus al párroco con 15 o 20 devotos le trastocaba al pobre sacerdote todo su programa porque tenía cosas que hacer y le llegan 20 que tienen que confesar. El celo sacerdotal le impide decirle ¡No, no puedo! Bueno, entonces se trataba de una situación que era problemática y Monseñor fue madurando en su espíritu la convicción de que era necesario que la obra de los heraldos contase con una rama sacerdotal. Inició las consultas en Roma con amigos que teníamos en diversos dicasterios de la curia romana con especialistas, con teólogos, con sacerdotes que conocían mucho a los heraldos y todos eran unánimes en decir que la formación que se recibe en la obra es tan sólida y tan firme que bastaba completarla con algunos conocimientos específicos quizás de derecho canónico o quizás de cuestiones referentes a la moral familiar para ayudarla en la confesión cosas así puntuales y entonces a través de un sacerdote que había trabajado mucho en la Secretaría de Estado el padre Rómulo fallecido recientemente se inicia ese periodo de preparación de selección de candidatos y de preparación para la ordenación sacerdotal y ahí aparecen estos primeros 15 sacerdotes 15 candidatos bueno, eran 20 porque los primeros 20 candidatos al sacerdocio que a lo largo de 2004 tuvieron un programa intensísimo de formación, de complementación de la formación teológica y ya recibían los heraldos con una profunda preparación litúrgica y con una gran expectativa y alegría de toda la obra todos estábamos muy felices ante esa perspectiva de que contaríamos con sacerdotes en los heraldos del Evangelio que podrían celebrar los sacramentos en nuestras casas, en nuestras capillas podrían oírnos en confesión a los heraldos como así también prestar servicios en las parroquias y diócesis donde están instalados ayudando a los párrocos en lo que ellos necesiten bueno, y se fue entonces configurando esa realidad y con el carisma cada uno de sus sacerdotes con el carisma muy pliniano muy jonclaniano de todos ellos con muchos años décadas de servicio a la Santa Iglesia y de apostolado fecundo en un montón de países bueno llegó el día 8 de diciembre del año 2004 en la ciudad de Abetzano en Italia donde un obispo ¿cómo se llama el obispo? don Lucio Reina él era carmelita descalzo don Lucio Reina obispo de Abetzano que había simpatizado muchísimo con Monseñor Juan y con la obra y con los correspondientes permisos de la Sagrada Congregación para el clero y otros discaterios romanos procedió a la ordenación diaconal de los primeros 14 diáconos Monseñor no fue ordenado en esa oportunidad era como que él no sabía si debía dar el paso el padre Rómulo que ya mencioné él pensaba que quizás había que esperar un poquito bueno Monseñor sumiso a la opinión de los demás participó en la ceremonia asistió en un lugar de honra yo tuve presente tuve esa gracia y muy bendecida muy solemne muy linda ceremonia la Catedral de Abetzano un templo grande amplio bonito fue realmente muy muy emocionante tres meses más tarde el 15 de marzo después de haber tenido una larga conversación telefónica que el obispo de Abetzano don Lucio Reina tuvo como Monseñor Juan este le invitó bueno venga usted puede venir mañana aquí a Abetzano si que puedo tomo el avión esta noche y voy para ahí bueno venga que yo quiero ordenar lo diácono a usted también y Monseñor Fornado Diácono ya era fue una ceremonia más pequeña en la capilla del palacio episcopal y entonces ya eran 15 de los diáconos que estaban prontos para la ordenación sacerdotal y esta se dio en San Pablo en la basílica de Nuestra Nuestra de Carmen de los padres carmelitas también fue la iglesia donde Monseñor Juan entonces un joven de 16 años lo conoció el doctor Plinio en esa iglesia Monseñor Juan y esos 14 compañeros fueron sacerdotes muy linda muy emotiva muy solemne ceremonia el templo abarrotado de fieles la ceremonia fue concelebrada por varios obispos había presentes unos 60 sacerdotes venidos de varios lugares del mundo en la época yo me encontraba en Paraguay dos sacerdotes amigos de los sacerdotes quisieron ir estar en la ceremonia dos sacerdotes paraguayos este y bueno comienza así una nueva fase en el servicio a la Santa Iglesia de Monseñor Juan y de la obra iniciada por el doctor Plinio y continuada consolidada por él al día de hoy ya somos más de 200 sacerdotes que hemos sido ordenados dentro de los cerrados del Evangelio tres tenemos en el cielo los mencionados Padre Mariano y Pedro Pablo y el Padre Juan Carlos Castel y tenemos un diácono en el cielo que falleció antes de ser un sacerdote el diácono ¿cómo es? Ricardo ¿no? Ricardo Sanatela todos ustedes que conocen la obra de los cerrados han podido comprobar el gran beneficio que los sacerdotes cerrados hacen a la Iglesia en general y a la santificación de los fieles por su celo por su dedicación por su disponibilidad para atender a todo el mundo por la seguridad de la doctrina que predican en sus homilías por la el extremo cuidado en seguir las normas litúrgicas y en el respeto a las a las a la sacramento a la Sagrada Eucaristía en el respeto por los objetos sagrados bueno todo eso el celo el celo misionero el viajar por lugares recónditos para realizar la obra de evangelización todo eso constituye innegablemente un beneficio muy grande para la Santa Iglesia y después porque este después quizás unos puntos fundamentales es que esos sacerdotes heraldos llevan a la vida sacerdotal el carisma del profesor Plinio Correa Oliveira y de Monseñor Juan Econemilo Cladías ese celo por la verdad por la belleza por el bien ese celo por la gloria de Dios por la exaltación de la Santa Madre Iglesia por la salvación de las almas solo eso representa innegablemente un beneficio muy grande para la Santa Iglesia en el cual tenemos que dar gracias profundas en este día que se cumplen 15 años de la Ordenación Sacerdotal de Monseñor fíjese que de estos 15 años Monseñor tuvo 5 años bien de salud con misas diarias con homilías impresionantes casi todas se conservan porque fueron grabadas y los otros 10 años de su sacerdocio lo hizo postrado en una cruz de un lecho de dolor de un lecho de enfermedad uno dirá que cosa que pena todo el bien que podría haber hecho Monseñor estos 10 años llenos de vitalidad llenos de salud viajando llevando la obra de los heraldos hasta los rincones del planeta que se yo que uno podría decir ¿no? y no la verdad que el néctar más precioso de la misión y de la vocación sacerdotal de Monseñor Juan ha fluido de sus heridas de sus llagas de esta cruz en la cual Dios le quiso premiar le quiso dar fíjese que todas las coronas de los reyes los reyes cristianos al menos tienen una cruz arriba la cruz corona toda la gloria y la cruz corona todo el apostolado más hace un santo ofreciendo su holocausto y su sacrificio a Dios hace más que que haciendo mil obras de apostolado es lo que veíamos ahora en el Evangelio lo que nuestro Señor recomienda en estas partes al que te pide dale y al que quiere que le prestes no le vuelvas la espalda nunca Monseñor dejó de dar nada a quien le pidiese nunca le dio la espalda a nadie siempre cargó y carga a sus hijos con todo empeño preocupándose profundamente por la salvación de todos nosotros y de todos aquellos que participan de esta obra incluso que estén asistiendo a este vídeo este por algún interés alguna vinculación con los cerrados del Evangelio yo les invito a que en el día de hoy todos unamos nuestra plegaria de acción de gracias por este nuevo aniversario y no solo pedir la cura de Monseñor queremos que se restablezca y vuelva a su vida de dinamismo como tenía antes pero que los frutos de este apostolado de esta obra lleguen a todos los rincones del mundo beneficien a todos en la Santa Iglesia de Dios que la Virgen Santísima de San José nos conceda esa gracia Ave María Purísima sin pecado lo conseguido sin pecado